Bien, pues sigamos con más draus. Ahora vienen los dibujos de más personajes de Dragon Ball Super, los hermanos Macaren. Ya continuamos con ellos. Hoja de rebusco, amigos. Ahí está. Y es amiguitos, síganme. Ustedes saben quién es el mero mole. Él va la hermana de los hermanos Macaren, que voy a decir de la hermana menor, no voy a ir en medio. Y nada más. Ese va a ser de frente, únicamente de rostro, porque ya es lo único que pude conseguir. Igual, vamos así. Empezamos con el lado izquierdo. De esta chica, que está un poco rellenita. Tiene un mal genio, por lo que se ve. De esta chica, estamos dando lo que pide. De esta chica, estamos dando lo que pide. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos en el siguiente.